Y tristemente este par de genios dejaron de aparecer en la serie en la temporada 8 en el episodio Turtle Trek En donde las Tortugas Ninja van a destruir el Tecnódromo dejándolo atrapado en la dimensión X y a estos dos ahí Y nunca volvimos a verlos en la serie animada a pesar de que faltaban dos temporadas para que terminara Y algo muy importante es que el doblaje en español nos dejó joyas como esta antes de que desaparecieran Vivo Pío Rocco Acabando con esta maquinaria nos vamos a echar unos taquitos de suaperro ¿no? Ay si yo te voy a invitar unos de cabeza para que te sientas a gusto Y ese doblaje perdura hasta nuestros días